¡Que hola everybody! Bienvenidos todos a mi canal, KantaGaman, yes it's the game, bienvenidos a una nueva video reseña Esta es una reseña también especial, es la reseña de el primer libro de Juego de Tronos de la saga de Juego de Tronos de George R. R. Martin, porque finalmente lo leí, más bien lo escuché, lo escuché en formato de libro y hace poco me lo compré en formato físico porque necesitaba tenerlo porque me sorprendió mucho y me terminó encantando el libro este, o sea, yo lo que pasa es que yo un poco le tenía un poco de miedo a este libro más que nada por las tantas muertes que dicen que hay en este libro y si hay unas cuantas muertes en el libro y eso es que recién es el primero, seguramente se vienen más muertes, no me quiero imaginar quién más va a morir pero bueno Básicamente yo participé de una lectura conjunta que realizó La Li Arce de Perú con Juliana Zapata y Kyoko S. World de Colombia Go with Quart de Costa Rica y Pau Treviño de México o sea, la reseña era todas las semanas de leer nueve capítulos porque eran 72, 73 capítulos y bueno, la verdad que me gustó, yo lo escuché en formato de audio porque yo quería leer Juego de Tronos este año era una de mis metas que hice al principio del año, entonces dije voy a aprovechar que están haciendo esta lectura conjunta y la voy a utilizar o sea, como no tenía el libro en físico me los cargué en formato de audio libro y ya está y la verdad me gustó, me gustó el narrador como iba haciendo diferentes voces porque cada capítulo vos lo vas viendo desde cierto personaje distinto y está muy bueno, a ver básicamente va de Reino de los Siete Reinos básicamente donde hay diferentes familias que también se pelean por el trono de ahí el nombre de Juego de Tronos pero básicamente tenemos al rey Robert Baratio que está casada con César y Dice el tema es que se mueve la mano, su mano derecha y al principio él no quiere y él viaja al norte donde se encuentra uno de sus mejores amigos Lord Ned Stark señor de Winterfell del Norte para que se convierta en su nueva mano su nueva mano derecha así que y al principio él no quiere hasta que se entera de que la antigua mano que era bueno, no creo que tiene que querer que no quiere ser emocionado por él el tema es que al principio no quiere pero después termina aceptando y va con la mano y bueno y ahí empieza a sacarse la historia o sea vemos diferentes puntos de vista de los hijos del Ned Stark de Ned Stark mismo del enano Tyrion Lannister y si creo que no ah y después Daenerys Daenerys que digamos que es era la hija del antiguo rey es la hija del antiguo rey de los siete reinos que junto con su hermano están buscando la manera de recuperar el trono o sea básicamente esto es algo lleno de de traiciones de asesinatos y traiciones y muertes y cosas o sea con un tono así estilo así me lleva si se quiere y magia y porque porque esta es fantasía épica y sobre el final hay algo de magia porque aparecen unas criaturas míticas así que que pero la verdad que tiene muy buena pinta o sea más escuchar en audio libro me parece que es genial porque si uno lo empieza a leer así yo pienso que si yo lo hubiera leído me hubiera aburrido pero escucharlo así en audio libro como que es más entretenido me parece y aparte yo iba a leer escuchando tranquilo uno o dos capítulos por día iba más o menos tranquilo así que la verdad que me terminó gustando mucho o sea porque porque yo lo había intentado leer una vez pero a ver yo digo si realmente quieren leer y apreciar esto vayan tranquilos léanse uno o dos capítulos por día o escuchenlo en audio libro que le da un poco más de realismo más si no vieron la serie porque yo la serie tampoco la vi recién ahora empecé a ver el primer capítulo que lo vi el otro día que estuvo bien pero si igual digo si quieren ver la serie yo vi el primer capítulo y tiene varias escenas de desnudez así que si no son fanáticos de la desnudez o la violencia no recomiendo que vean la serie ni tampoco que lean el libro o sea o sea tienen que aceptar que va bastante violencia y muerte porque hay mucho de eso y de fantasía pues acá hubo poca fantasía pero me parece que ahora en los siguientes videos va a haber algo más de fantasía aunque no en realidad hay cosas de fantasía porque hay ciertas criaturas que aparecen que que no son de este mundo ahora que lo pienso así que pero la verdad es que la historia está muy buena y vale la pena y espero que el autor termine de publicar los libros porque creo que el autor todavía le quiere publicar uno o dos libros pero él lo va haciendo tranquilo hace un tiempo y me parece que es lo mismo para leerse los libros hay que tomarse su tiempo para leerlos pero me ha encantado y le puse 5 o 5 estrellas en Guri así que si no han leído Juego de Tronos anímense que es una muy buena saga por lo menos a mi me pareció con el primer libro ya veremos que tal con el resto bueno eso fue todo por hoy espero que les haya gustado por dejarle un like, comentar, suscribirse, todo lo que quieran y nos vemos en el próximo video bye